Ya te lo advierto. No pienso hacer nada que sea peligroso ni sucio. No limpio ventanas, ni tampoco limpio nunca los cuartos de baño. No toco la ropa interior de los hombres. No pienso servir a más de un cliente. Y si invitas a gente, no pienso lavar todos los platos después. Trabajaba en una importante oficina del Distrito Central. Si la compañía no hubiera cerrado, jamás me hubiera pasado por la cabeza dedicarme a las tareas del hogar. Cuéntame, ¿cómo cocinas el arroz? Obviamente en una arrocera eléctrica, abuelita. Pues queda mucho mejor en una cazuela de barro, señorita. ¿Sabes dónde ir a comprar pescado vivo? Especialmente Corvina Arrubia. Mi jefe solo come pescado fresco cocinado al vapor. Cuando él esté en casa, tienes que hacerle sopa a fuego lento. Y cada dos días, debes cocinarle oreja de mar o pepinos de mar. Cualquiera de los dos. No sé quién será tu jefe, pero ya se puede ir buscando a otra y dejar de hacerme perder el tiempo. ¿Buscando una esposa para Roger? Atao, ¿cuánto ofrece tu ahijado? No me importaría trabajar para él a tiempo parcial.